Ya hace muchos años que venimos con este programa de educación en contexto de encierro que comenzó con un proyecto de voluntariado de estudiantes y docentes que colaboraron para poder empezar a brindar algunas clases de apoyo para estudiar la carrera de abogacía en la universidad y bueno, desde hace estos últimos años en la gestión del rector Daniel Vega desde el Departamento de Derecho impulsamos la institucionalización de este programa y bueno, desde ahí también Nicolás más allá de llegar al título que es el objetivo central también reinsertarse en la sociedad y poder interactuar entre los distintos compañeros de la carrera de estudiantes y tutores creemos que eso, hay estudios empíricos que demuestran que tiene un impacto muy grande en la reducción del nivel de reincidencia las personas que están en el marco de este programa tienen una tasa de reincidencia muy baja con relación a otras personas que están en contexto de encierro en principio era un voluntariado que inició en 2001 en 2018 se institucionaliza el programa y lo que pasó fue que a medida que los estudiantes iban aprobando finales incentivaban a sus compañeros para que sean cada vez más hoy tenemos 150 estudiantes privados y privadas de libertad entre la unidad penitenciaria número 4 de Vida Blanca y la unidad penitenciaria número 19 de Saavedra las principales carreras abogacía y la diplomatura en introducción al medio ambiente dependiente del departamento de derecho y del departamento de geología de la UNS